Una de las noticias que ciertamente impacta a la agenda informativa nacional y mundial es la toma de posesión del presidente Biden. Notoria la puesta en escena, muy, muy notoria. Recuerden que venimos de una situación muy complicada en Washington, D.C. Venimos prácticamente de un asalto al Capitolio Federal. Venimos de una ciudad tomada militarmente y, bueno, el peligro de que la gran novedad en la ceremonia de toma de posesión no fuese la llegada del presidente Biden, sino la ausencia del presidente saliente, una ruptura del protocolo ciertamente totalmente inusual. Bueno, sin embargo, no fue eso lo que visualizó el mundo ayer. Ayer se puede decir con propiedad que las mujeres tomaron la escena, tanto Lady Gaga cantando de manera peculiar el himno nacional de Estados Unidos, la intervención de Jennifer López en español y en inglés, el papel rutilante de la vicepresidenta Kamala Harris, la presencia de Michelle Obama. Es decir, una gran cantidad de damas influyentes, significativas en la escena política y mediática norteamericana que pusieron su sello en ese evento del día de ayer. Ahora, el tema no solamente es la puesta en escena. Ayer ya el presidente entrante firmó, de acuerdo a lo que nos informa hoy la BBC de Londres, 17 medidas para revertir políticas que venía desarrollando la administración Trump, entre ellas ocho órdenes ejecutivas. Hay entonces toda una situación distinta y acelerada. Quisimos buscar criterio experto que nos oriente para poder evaluar eso que ocurrió ayer en Washington y sus implicaciones para el mundo, para el hemisferio, para la región y para Venezuela. Por eso tenemos en línea a Indira Urbaneja, analista internacional, activista venezolana de la sociedad civil y promotora, coordinadora, directora de reunificados.org. Indira, gracias por atendernos esta llamada madrugadora. Danos tu visión del evento de ayer. Muy buenos días. Muy buenos días, Chulo. Gracias. Sabes que me encanta estar contigo y buenos días a tu audiencia. Bueno, yo creo que lo de ayer fue un acto bien interesante, como bien ya tú lo decías, lamentablemente. Y es lamentable porque son simbolismos que quedan en la memoria social del país. Que lamentablemente el presidente Trump decidió en un acto de malcriadez no presentarse. Veía la foto donde siempre tradicionalmente se reúnen los expresidentes que asisten a la toma de posición. Y tuvo el presidente incluso Bush. Estuvo acompañando a Obama y al presidente Clinton en la foto tradicional. Lástima que hoy pues no estuvo bajo su ataque de malcriadez. Pero como dices tú, la gente no se enfocó en esto. Estuvimos en un acto donde el mensaje central era más bien la reconciliación. De hecho, la canción de Jennifer López es una canción que tiene un significado bien importante, esta tierra su tierra. También estuvimos viendo la declamación de esta poeta joven que es muy importante dentro de lo que es el ámbito cultural en los Estados Unidos, que es Amanda Gorman. También el mensaje que llevaba. Entonces, fue bien emotivo porque la puesta en escena, aparte de mostrar ese país poderoso que siempre quiere lucirse en este tipo de eventos y demostrar de qué están hecho ellos en el interior. Más bien vimos ayer un evento que invitaba y que convocaba a la reconciliación y a la unión de los norteamericanos. Conversamos, repito, con Indira Urbanez, analista internacional, venezolana. Ella ha trabajado durante largo tiempo en Washington, D.C. Conoce los pasillos del poder, conoce distintas instancias en el Departamento de Estado norteamericano. Indira, ya ha habido algunas, algunos datos sobre lo que podría ser el carácter diferenciado de la administración Biden en materia de política exterior. Si bien la agenda interna es muy exigente para el presidente entrante, ya se asoman lo que podrían ser posibilidades de acercamiento entre la administración Biden y la Unión Europea para asumir distintas urgencias, desde la reconciliación, por así decirlo, de los aliados de la OTAN con Estados Unidos hasta temas como el venezolano. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo sé que hay en estos momentos, digamos, cautela extrema por lo reciente del traspaso del poder. ¿Pero qué puedes visualizar tú a partir del conocimiento que tienes, repito, de esos pasillos del poder? Precisamente todavía se mantiene esta cautela porque la nueva administración no quiere fijar ninguna posición, incluyendo lo que dijo Anthony Blinken el otro día en el Senado con respecto a Venezuela, porque eso es importante aclararlo. Él no fue a hablar en el Senado de Venezuela. Él estaba en su presentación para ser confirmado en el cargo y respondió a una pregunta de Marco Rubio, pero además una respuesta que todavía hay que verla bien y manejarla con pinza. Entonces, esto para decirte que no hay todavía posición ni con Venezuela ni con ningún país en este momento. De hecho, la primera llamada que se espera que haga el presidente Biden va a ser presidente de Canadá. Entonces, todavía todo está muy en stand-by. Pero ciertamente Biden ha dicho que en materia política exterior, su fuerte va a ser la reconstrucción de la política exterior, que él acusa a Trump de haber llevado una política unilateral de confrontación de los golpes y que él viene a restablecer la gran diplomacia norteamericana y por eso ha nombrado a muchas personas que han estado ligadas en el gobierno de Obama a los temas de negociación y a los temas de la diplomacia internacional. En todo caso, fíjate que él ha decidido cinco grandes líneas de acción que tiene que ver con pandemia, migración, corrupción, derechos humanos y lo que es seguridad. Entonces, en base a ese tema, es que él se va a relacionar, perdón, cambio climático. No es el tema de seguridad, es el tema de cambio climático porque incluso ayer vimos que una de sus primeras decisiones fue volver al Acuerdo de París. Entonces, en base a estas cinco líneas centrales, él se va a relacionar con el punto. Es decir, en base a estas cinco puntos que yo he tratado de definir, él va a hablar con los europeos donde efectivamente ya lo anunció, va a haber una recompensación de relaciones con la Unión Europea, va a haber una reconstrucción de relaciones con el hemisferio. Recordemos incluso, ahí está Standby, hay que ver cómo va a quedar la relación con Colombia y con México, porque México tarda en reconocerlo a él. Pero además, la primera llamada que el presidente Biden, una vez electo, hizo fue al presidente de Argentina, por ejemplo. No lo hizo de repente a Duque, donde Colombia ha sido más bien un aliado de Estados Unidos durante la administración de Trump. Entonces, un poco también se indica hacia dónde está apuntando él. Y él está diciendo que, bueno, definitivamente hay que hablar con todos, hay que reconstruir puentes. Él, como ya te dije, acusa a Trump de haber más bien roto la diplomacia norteamericana, haberla puesto, bueno, en unos niveles comprometedores. Y él está decidiendo un equipo y él mismo está subiendo la responsabilidad de reconstruir esta imagen en materia diplomática. Conversamos con Indir Urbaneja, analista internacional. Ciertamente yo coincido contigo, creo que exagerar la importancia de las palabras del nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, podría ser inconveniente. Recordemos además que él estaba nada más y nada menos que en la audiencia de confirmación. Y en la audiencia de confirmación era difícil que el nuevo secretario de Estado desarrollara algún discurso polémico con quienes tenían que confirmarlo en el cargo. Eso es evidente. Además, la trayectoria de Blinken como multilateralista es también harto conocida. Yo lo digo con pena. No sé si tú compartes ese sentimiento. Pero a mí me... Eso es lo que me genera ver cómo en Venezuela algunos medios y no pocos políticos estaban muy pendientes de cosas tan banales como invitaron a Fulanito a la ceremonia. Fulanito le llegó la tarjeta y parece que puede ir a la recepción. Son... Digo, son cosas muy, muy banales cuando no toman en cuenta, digamos, el fondo del asunto. El fondo del asunto, entiendo yo, es que la política de Estados Unidos hacia Venezuela era una política bipartidista, una política nacional. En tanto que algunos actores políticos venezolanos no tenían respeto por ese carácter bipartidista de la política norteamericana hacia el caso venezolano y se declararon prácticamente trumpistas. Recuerdo yo la presencia de un destacado dirigente de Voluntad Popular, expreso político, en un mítin proselitista de Trump en la Florida. ¿Cómo crees tú que sea posible recomponer la relación del liderazgo opositor venezolano frente a la nueva realidad política norteamericana después de cuatro años de obsecuencia, repito, con un factor, con un factor que está de salida? Mira, hay algo muy importante y engloba, es muy general lo que te voy a decir, pero engloba la falla general de este sector de oposición que, digamos, está reunido en lo que es el G4, lo que está gravitando alrededor del gobierno. Es un error que vienen cometiendo desde hace 22 años, que es que no ponen los pies sobre la tierra. Siempre quieren leer los escenarios como a ellos mejor les parece, como a ellos mejor les conviene y no con la realidad que esto amerita. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú vives con pajaritos en el aire, interpretando las cosas como tú quieres y no como son, tus planes nunca van a dar resultado. Por ejemplo, si vamos a cenirnos a lo que tiene que ver con este tema de esta invitación. Mira, señores, en el Departamento de Estado hay un chico que tendrá entre 21, 23 años, 24 años, que la lista de protocolo le dice tienes que emitir una invitación a todos los representantes diplomáticos reconocidos por el gobierno norteamericano. Eso no significa que yo pensé específicamente en Chubo Torrealba. Mira, es que tenemos que invitar a Chubo porque Chubo es un invitado especialísimo. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Lo que pasa es que, bueno, queremos seguir mostrando una realidad que la única realidad que ven los venezolanos, no es si se invitaron a la toma de decisión o no. La realidad que ven los venezolanos es que tú tienes dos años en un plan vendiéndole al país una posibilidad de cambio que no chica y que este país cada día está en una peor circunstancia y que la gente está en peor condición. Eso es lo que realmente la gente ve. Si esos señores estuvieran conectados con ese dolor y con esa realidad, no inventarían tantas gaspedades y no estarían viviendo y diciendo cosas y poniendo palabras. Y haciendo eventos donde no lo hay. Cosa que me molesta como venezolana. Ojo, yo estoy hablando como venezolana porque me molesta también que me vean la cara de tonta. Me molesta que se burlen de la inteligencia y que se burlen de la inteligencia del país mostrando cosas que no son. Entonces, lamentablemente, el gran mensaje para este sector es pisa en tierra porque con la nueva administración no va a haber cheque en blanco. Ya yo lo he dicho en otras oportunidades. No creo, no veo en el corto ni en el mediano plazo que le vayan a sacar la silla a Juan Guayor. Lo que sí veo es que no va a haber ese cheque en blanco y esa entrada, ese free pass a la Casa Blanca y al Departamento de Estado y a otras instituciones como sí lo vimos con la administración Trump. Entonces, yo creo que a este sector le toca poner los pies sobre la tierra y empezar a ver cómo de verdad le van a dar respuesta a los venezolanos porque no olvidemos que ellos siguen en Estados Unidos y en muchas partes del mundo con el dinero de los venezolanos, a los cuales ellos no tienen que rendir cuenta y todavía no lo han hecho.